Voy en la barca del tiempo, que suele vestir los destinos, un infinito en la proa, un navegar los hechizos. Los milenios se me borran, desdibujan sus sentidos, cada historia que comienzo, encontrarme con mi sino. De tantos romances, misterios, yo viví los insentidos, en los seres que se fueron, en el sino de los siglos. ¿Dónde encontrar las razones que a tantos hicieron soñar? ¿Quién guiaba tanto afán? Ese amado, sin ser querido. Hay candores que escaparon, hay promesas incumplidas, hay leyendas que perduran, inventándose el destino. Paladines y doncellas, nigromantes y marinos, emperatrices y dioses, todos buscando un camino. La gran quimera del mundo, una leyenda de amor, guerras, convintes, canciones, trovadores y poetas, de todos bebí sus razones. Con ellos lloré mis dolores, pues no hay mejor tiempo en el mundo que el de las grandes pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!